Estimables colegas profesionales en Ingeniería Civil de Costa Rica y de México, les saluda su servidor Gerardo Castillo Rojas, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, en cuyo nombre les envío un fraternal saludo. Tengo el agrado de compartir con ustedes que este próximo lunes 22 y martes 23 de agosto estaremos verificando en el auditorio Jorge Manuel Dengo Obregón del Cefía y por la vía virtual un foro que hemos denominado Foro de Hermandad SIC Costa Rica FEMSIC. Se trata de un espacio de acercamiento, de hermandad, de intercambio de criterios técnicos y profesionales entre el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica y la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles FEMSIC. La FEMSIC es una federación de colegios de ingenieros civiles de México a la que están afiliados unos 50.000 colegas profesionales en Ingeniería Civil agrupados en unos 60 colegios profesionales de todo el hermano país. Esta ocasión nos acompaña el presidente de la FEMSIC, Ingeniero Oscar Coello Huerta, expresidente de la FEMSIC, varios presidentes de Colegios de Ingenieros Civiles y colegas en general. Por nuestra parte nosotros alcanzamos la suma de 6.800 miembros. El año pasado tuve la oportunidad de atender una invitación de la FEMSIC en Tapachula, Chiapas, donde expuse sobre nuestro colegio y sobre el CEFIA, compartiendo sobre algunos instrumentos nuestros como las comisiones, las asociaciones, la manera operativa del SIC y también del CEFIA, de tal manera que los colegas mexicanos mostraron su interés en abrir espacios para compartir mutuamente nuestros modelos y experiencias. Ahí nace este Foro de Hermandad Costa Rica-México, que está abierto y vigente, y del que tendremos un nuevo capítulo este lunes y martes próximos. Tendremos la oportunidad de compartir con ellos de manera presencial y virtual, pues el evento será transmitido en vivo por nuestras redes sociales en ambos países y que además podrá ser visto en diferido. Habrá la ocasión para exponer nuestro trabajo y tener la retroalimentación de asociaciones hermanas por especialidad que ellos nos van a compartir. También se firmará un convenio de cooperación mutua entre el SIC Costa Rica y la FEMSIC. Mediante este instrumento estaremos formalizando canales de comunicación para compartir nuestros escenarios de formación profesional y ventanas de deliberación sobre los temas afines a nuestra competencia profesional que son de interés de ambos países. También recíprocamente nutriremos nuestros acervos profesionales mediante el intercambio de charlas técnicas y de exposición de instrumentos técnicos como son los códigos aplicables al ejercicio profesional. Se establece en el convenio que bianualmente estaremos celebrando de manera alterna en nuestros países estos foros, de tal manera que nuestros colegas y nuestras instituciones actualicen plataformas y espacios de colaboración mutua. Nuestros colegios de ingenieros civiles de Costa Rica y de México tienen un alto nivel profesional por lo cual es oportuno y pertinente abrir espacios para potenciar nuestros esfuerzos y crecer juntos. Invitamos a nuestros profesionales costarricenses y de México a participar en este evento que hemos preparado con mucho ahínco y dedicación, lo cual puede hacerse de forma presencial llenando un formulario que está siendo publicado de tal manera que puedan conocer e interactuar con los colegas mexicanos que nos visitan. También podemos conectarnos virtualmente a través de nuestras redes sociales en vivo o apreciar las charlas en diferido posteriormente. De esta manera exponemos un nuevo instrumento para expandir la mente, abrir las fronteras, compartir e intercambiar experiencias con colegas de tan altísimo nivel. Estamos a sus órdenes, estimables colegas profesionales en ingeniería civil de Costa Rica y de México. Tendremos el agrado de contar como invitados al evento a los presidentes de los colegios de ingenieros civiles de los hermanos países de Guatemala y de Honduras, en los que también se publicitará la transmisión en redes sociales para que sea apreciado por esa audiencia. Arriba la hermandad profesional en ingeniería civil Costa Rica-México, extensivo a los hermanos de Guatemala y Honduras. Hagamos resonar allén de nuestras fronteras nuestro lema del SIC Costa Rica. Somos gente de ciencia, ingenio y compromiso. Somos civiles.